porque es un poco larga y es un poco densa. O sea, no es tan larga, pero es un poco densa. Lo que vamos a ver en esta clase son las auxinas y las citoquininas, porque hasta el momento hemos hablado mucho de que cuando uno trabaja en cultivo in vitro, los procesos de diferenciación o desdiferenciación son a partir de una señal. O sea, una señal que es percibida por las células y eso cambia su destino celular, la hace desdiferenciarse o diferenciarse en un órgano. Estas señales generalmente o principalmente en el cultivo in vitro son las hormonas. Las auxinas y las citoquininas son las hormonas que más se utilizan en el cultivo in vitro, aunque hay otras, hay muchas otras. Bueno, aparte está el ácido abscísico, el etileno, la giberelina, que eso, la giberelina la vamos a ver cuando veamos más el tema de embriogénesis, pero principalmente para lo que es lograr alguna respuesta morfogénica durante el cultivo in vitro, se trabaja con las citoquininas y las auxinas. Más importante que las hormonas en sí, vamos a ver en la clase que también está las diferentes proporciones que existen entre los dos tipos de hormonas. No solamente es la hormona en sí la que hace un efecto, sino en qué proporción se encuentra con respecto a la otra hormona. En esta clase, yo sé que se pasó en fisiología, pero en esta clase lo que vamos a hacer es profundizar sobre las auxinas y las citoquininas y vamos a ver finalmente cómo se utilizan en el cultivo in vitro. Primero vamos a partir por las auxinas, que son las fitohormonas más conocidas, creo yo. Y bueno, ¿cómo partió su descubrimiento? Acá tenemos el coleóptilo de una planta de avena y lo primero que se descubrió en el famoso experimento del fototropismo del coleóptilo es que si el coleóptilo tenía una fuente de luz cercana, ese coleóptilo se doblaba hacia, y apuntaba con su ápice hacia esa fuente de luz. Por el contrario, si la punta o el ápice del coleóptilo se cortaba, se eliminaba o se cubría con algo, siempre hablan acá como de una mica oscura, este efecto de doblar, que el coleóptilo se doblara, no sucedía. Entonces, bueno, ahí, imagínense, esto ya, las primeras observaciones de la auxina empezaron con Darwin en 1880, y ahí ya se empezó a decir que había algo que hasta el momento no se sabía qué era, que hacía que los coleóptilos se curvaran hacia la luz y que ese algo estaba principalmente en el ápice. Después, Wendt, en 1926, lo que hizo fue, cortó los ápices de los coleóptilos y los posicionó sobre un cubo, bueno, ahí dice un cubo de gelatina, pero puede ser un cubo de agar, y después ese cubo de agar o gelatina lo posicionó sobre el coleóptilo que no tenía su ápice, y descubrió que el coleóptilo también ahí se doblaba. O sea, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión es que había alguna sustancia en el ápice de los coleóptilos, que en este caso estaba difundiendo hacia el bloque de gelatina, y una vez se posicionaba el bloque de gelatina, esa sustancia, X, que no se sabía cuál era, difundía hacia el coleóptilo en sí y causaba su curvatura. ¿Qué es lo importante de ver acá? Lo importante de ver acá es que para que el coleóptilo se pueda doblar, se pueda girar, es esta parte ya la que genera un mayor, un efecto de crecimiento. O sea, estas células de esta parte son las que crecen y permiten que el coleóptilo se gire. Y es la parte que no está directamente influida por la luz, sino que está como en el lado de la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Bueno, existen otros experimentos también similares, y finalmente llegaron a la conclusión de que ese compuesto que difundía desde el ápice hacia el coleóptilo era el ácido indolacético, es la estructura básica, que se sintetiza a partir del aminoácido triptófano. Los principales sitios de interés, o sea, de síntesis, perdón, los interés de síntesis de esta hormona son los meristemas, las hojas jóvenes, frutos y semillas en desarrollo. O sea, ¿qué es lo que tienen en común todos estos tejidos? Es que son tejidos en rápida división y en activo crecimiento, son tejidos jóvenes. Yo sé que algunos de ustedes no han tenido genética, o están tomando el curso sin tener genética, entonces voy a detenerme acá un poco, y si no entienden algo, me lo preguntan y lo explico nuevamente. Este es el sistema reportero GUS que se llama, y su objetivo es modificar genéticamente un gen de interés para que el lugar donde ese gen está activo se tiña de un color azul, como se observa acá. ¿Cómo es esa modificación genética? Por ejemplo, en el gen que es de mi interés, yo tengo una región promotora, que recordemos la región promotora es la que regula la transcripción de este gen o la activación de los genes, y esta región promotora de mi gen de interés la mantengo, pero mi región codificante, o sea, la región del gen que codifica para un producto en particular, se reemplaza por el gen de la beta-glucoronidasa. La beta-glucoronidasa, cuando este gen se activa, o se empieza a transcribir, tiñe azul los tejidos donde ese gen está siendo activo. Esta forma, o este sistema, es súper útil cuando uno quiere saber en qué órgano o en qué tejido mi gen de interés está siendo transcrito. Aparte de la beta-glucoronidasa, también existen otros pigmentos que básicamente sirven para el mismo propósito. Y en este caso, lo que se hizo es, en Arabidopsis taliana, se modificó genéticamente, Arabidopsis es muy fácil de modificar, genéticamente se conoce su genoma completo, entonces es como la planta base para si uno quiere estudiar algún proceso en particular, porque se puede modificar genéticamente muy fácil. Lo que hicieron acá es utilizar este sistema reportero GUS y modificar estos genes, el gen YUC3, YUC5, YUC8 y YUC9. Y estos genes son los, es una familia de genes que son responsables por la síntesis de auxina. Entonces, cuando ellos hicieron la modificación, se dieron cuenta que estos genes están activos, ya sea en el meristema de la raíz, ya, de la raíz, lo están viendo acá, y también, por ejemplo, en las zonas de crecimiento, ya, en las donde existe un activo crecimiento, este gen se vio que estaba activo, o que se estaba transcribiendo activamente. La auxina, que se los pregunté en el, en el, en la prueba de diagnóstico, tiene principalmente un transporte base y pétalo. O sea, ¿qué significa? Que el transporte es desde el ápice ya a la base. Si bien en la, en la, en la diapositiva que les mostré anterior, se veía, si mal no recuerdo, ápice de raíz, principalmente, la auxina se sintetiza en órganos jóvenes, pero su principal lugar de síntesis es el ápice, ¿ya? Y las zonas, o las zonas que están en mayor división y crecimiento. Y cuando la auxina se sintetiza en el ápice, se transporta de forma base y pétala, o sea, hacia abajo, para ejercer su función en los distintos órganos. En este experimento, lo que tenían un hipocotilo, ya lo cortaron, ¿cierto? Cortaron esa sección del hipocotilo, y le pusieron un bloque de agar arriba, en la parte A, y un bloque de agar en la parte B. Entonces, después cuando analizaron las concentraciones de auxina, se dieron cuenta que el bloque B, ya tenía una mucho mayor concentración de auxina. Ahora, si este colióctilo lo daban vuelta, ¿ya? Y ponía, los bloques están ahora hacia el otro lado, se dieron cuenta que el bloque A, que estaba dado vuelta, no tenía auxina. Entonces, ahí dijeron, ah, esta hormona se transporta de manera base y pétala, o sea, o lo que se les llama el transporte polar de auxina, desde el lápice hacia la base. Cuando damos vuelta este hipocotilo, la auxina no es capaz de transportarse al revés, ya no sería posible transportar la auxina, en teoría, desde la base hacia el lápice. Ya, eso es súper importante, entender el transporte de las auxinas, porque nosotros saber que las auxinas se transportan de forma polar, o sea, desde el lápice a la base, también eso tiene un efecto, que lo vamos a ver más adelante, en la dominancia apical. Esto es, muy brevemente, por encima es, cómo se transporta la auxina entre célula y célula, su transporte polar, o sea, desde el lápice hacia la base, y, por ejemplo, acá tenemos primero, que el ácido índole acético, que es la auxina natural, que encontramos en las plantas, entra a la célula, ya sea de forma pasiva, o en la forma no disociada, o a través del transporte secundario, por un cotransportador en su forma aniónica. La pared celular, después dice, se mantiene a un pH ácido, por la actividad de la proteína transmembrana, H-ATP-A. Esto es súper importante, porque vamos a ver que las auxinas también tienen un efecto en la expansión de la célula, no confundir división con crecimiento de células, sino que acá estoy hablando de el crecimiento de la célula en volumen. Entonces tenemos que la auxina ya se puede transportar en su forma no disociada, ahí está asociada a un átomo de hidrógeno, o en su forma disociada aniónica, a través de un cotransportador que está ubicado en la membrana de la célula. Y una vez cuando tenemos este transporte polar, o sea, de lápice a la base, en la base de las células, tenemos los transportadores de la auxina, cuya función es que la auxina salga de la célula. O sea, esta es la forma de entrada de la auxina hacia la célula, pero cuando sale por abajo, o en la parte basal de la célula, sale a través de estos transportadores, que se encuentran en la membrana. Uno de estos transporta, o bueno, hay varios, pero uno es el PIN1, hay varios, PIN1, PIN2, PIN3, así sucesivamente, y acá dice PIN GFP, es lo mismo que el sistema que les mostraba acá, de GUS, ya es este mismo sistema, pero en vez de tener la tensión que tiene azul, es una tensión fluorescente, GFP, no recuerdo ahora cuál es el nombre de verdad, o sea, largo, pero acá lo que se puede ver es que estas proteínas transportadoras, están ubicadas en las bases de las células, si se fijan, están en las bases y no se encuentran, como en las partes laterales de la célula, esto porque la auxina siempre tiene este transporte polar, ¿ya? Desde arriba hacia abajo, de esta forma entra a la célula, y de esta forma a través de las proteínas PIN sale de la célula. Les mencionaba también recién que la auxina interactuaba con estas proteínas transmembranas, las HATP-asa, cuya función es sacar protones desde el interior hacia el exterior de la célula, a través de la membrana plasmática, y por lo tanto aumentando el pH, o haciendo más ácido el pH de la pared celular. Esto es muy importante, porque cuando la pared celular se acidifica, ¿cierto? Por esta extrusión de protones desde el citoplasma hacia la pared celular, es cuando ocurre el crecimiento de las células. Este aumento en la acidez, lo que hace es activar estas enzimas que se encuentran acá, que se llaman las expansinas, y las expansinas lo que hacen es principalmente cortar las microfibrillas de celulosa que se encuentran en la pared celular. Cuando las expansinas cortan las microfibrillas de celulosa que se encuentran en la pared celular, hacen que la pared celular sea más laxa, ¿cierto? Que no esté tan apretado. Siempre cuando hablamos de pared celular, nos imaginamos a un sistema rígido, fijo, pero una vez que actúan las expansinas y la pared celular se vuelve más laxa, ese es el momento en que las células pueden aumentar de tamaño. ¿Y cómo aumentan de tamaño? Aumentan por la presión de turgencia. O sea, las células cuando están turgentes, ¿cierto? Empiezan a crecer, casi como un globo. Pero esa presión de turgencia, ¿cierto? Permite que las células crezcan cuando las expansinas han logrado debilitar las microfibrillas de celulosa en la pared celular. ¿Cuál es la importancia de la auxina acá? Es que la auxina aumenta por una parte la síntesis de estas ATP-asas y también tiene un efecto en la activación de estas ATP-asas. ¿Ya? Acá tenemos muy brevemente la auxina que es reconocida por una membrana, por una proteína transmembrana, la ABP-1 y esta lo que hace es activar las proteínas, las ATP-asas o a través de un mensajero secundario, o sea, como una cascada de señalización, lo que hacen es activar los genes que codifican para la síntesis de las ATP-asas. ¿Ya? Y esto es súper importante porque ya acá estamos viendo que la auxina, bueno, no necesariamente tiene hasta el momento un rol directo en la división pero sí en el crecimiento de las células y este crecimiento de las células es lo que les permitía a las células del colióptilo, ¿cierto? Poder crecer y girar el colióptilo hacia la luz. ¿Cuáles son las características especiales de la auxina que se sintetizan en un tejido específico? Ya sabemos principalmente en el ápice ya en tejidos que están con altas tasas de división y crecimiento son capaces de cambiar el programa genético a un estado de desarrollo distinto. Y por eso nosotros las podemos utilizar en el cultivo in vitro como una forma de entregar una señal al tejido para que cambie su programa de desarrollo y genere el órgano o la vía morfogenética que nosotros deseamos. ¿Ya? Y acá muy importante dice interacción con otras hormonas porque nosotros siempre hablamos de que la auxina tiene un efecto en la dominancia pical, tiene un efecto en el crecimiento celular, después vamos a ver que la citoquinina tiene un efecto en la división celular, el ácido abscísico por ejemplo tiene un efecto en la senescencia de hojas, etcétera, etcétera, pero las auxinas y ninguna hormona en realidad funciona o actúa sola, sino que siempre es en conjunto con otras hormonas. ¿Ya? A nivel de las plantas una de las principales funciones de la auxina es ahí dice inhibición del crecimiento de yemas axilares o lo que podríamos decir la mantención de la dominancia apical. ¿A quién nos referimos con dominancia apical? A que sea la célula meristemática cierto que vaya creciendo, vaya agregando células hacia abajo y eso permita el crecimiento en altura de las plantas. Cuando la auxina está siendo sintetizada en el ápice y es transportada de forma polar o vacipétalo desde el ápice hacia abajo ese transporte polar lo que hace también es inhibir el crecimiento de yemas axilares. En este caso cuando se cortó el ápice de esta planta lo que se hizo se eliminó el lugar de síntesis de auxina o sea la auxina acá se dejó de transportar de forma polar y al disminuir las concentraciones de auxina se liberaron estas yemas axilares y empezaron a crecer en este caso lo que pasó es que perdimos la dominancia pical ya no es solamente un meristema el encargado del crecimiento de la planta sino que ahora tenemos dos acá lo que hicieron es le aplicaron o le volvieron a aplicar una auxina en el ápice y se volvió a inhibir el crecimiento de yemas axilares este es un claro ejemplo de uno de los principales efectos de la auxina en el crecimiento de las plantas o sea cuando tenemos de forma súper simple cuando tenemos auxina lo que tenemos es crecimiento de la planta en altura hacia arriba e inhibición de las yemas axilares otro efecto de las auxinas también es el desarrollo de los frutos acá lo que se tiene es una frutilla cada cada una de las semillas o aqueños son puntos de síntesis de auxina entonces cuando los aqueños son removidos en este caso de la frutilla la frutilla no se o el fruto no se desarrolló apropiadamente acá lo mismo cuando lo que hicieron en este caso fue eliminar los aqueños que se encontraban como en esta parte ya pero los aqueños que se encontraban ahí esos fueron eliminados por lo tanto ese fue el lugar donde el fruto no se desarrolló adecuadamente esto que está acá no quiero que se lo aprendan para nada no quiero que se lo aprendan de memoria ni mucho menos pero si quiero que tengan claro es que la auxina tiene un efecto o promueve el enraizamiento adventicio o sea el desarrollo de raíces a partir de tallos también como un efecto de su transporte polar cuando nosotros tenemos una estaca o sea es como cortar una rama de una planta la auxina que está siendo sintetizada en el ápice se transporta de forma polar hacia la base y se acumula en la base del tallo y eso genera o ese aumento en la concentración de auxina induce la formación de raíces adventistas acá tenemos un proceso de desdiferenciación también porque sabemos que la gran parte de las células que están en el tallo ya tienen un destino celular claro por lo tanto tienen que desdiferenciarse y después determinar un nuevo destino celular ya que en este caso sería la formación de raíces adventistas este es un paper que es un review si mal no recuerdo que lo que está explicando son los muchos genes y las muchas señales que están involucradas en la formación de raíces adventistas porque por ejemplo nosotros decimos o generalmente en los viveros etcétera etcétera si yo quiero producir raíces adventistas lo primero que pienso es en tratar mi estaca con auxina entonces nosotros siempre hablamos de que la auxina promueve el enraizamiento adventicio pero dentro de la célula para que ocurra este enraizamiento adventicio también existen otros otras señales por ejemplo acá tenemos creo que esto eran giberelinas el ácido jasmónico acá perdón en especies reactivas de oxígeno que se producen en respuesta al estrés ya que el hecho de cortar la estaca de hacer una herida es un estrés las citoquininas las tenemos por acá de nuevo ahí tenemos el ácido jasmónico entonces esto nos dice que si bien las auxinas son las que inducen inicialmente el enraizamiento adventicio no son las que están responsables en sí en su totalidad del enraizamiento adventicio sino que esto también ocurre en conjunto con otras hormonas y con otras señales en el desarrollo como les dije o a nivel del desarrollo de las plantas las auxinas tienen una función en la dominancia apical en el enraizamiento adventicio en el desarrollo del fruto en la obsesión de la hoja y en la diferenciación vascular hasta ahí las citoquininas está o sea las auxinas ¿está claro hasta acá? ¿o tienen alguna duda? pregunta no sé si lo habrás mencionado pero ¿por qué era que iban al sol? que yo no me acuerdo de eso ah eh espera hmm o sea eso es cuando cuando en el caso de los colióptilos es cuando tú tienes el colióptilo y tú tienes como una fuente de luz lateral ya como que las están iluminando pero solamente desde a un lado ¿ya? entonces eso hacía que el colióptilo se girara o se doblara hacia la fuente de luz en ese caso lo que pasaba era que las auxinas ¿cierto? que están siguiendo sintetizadas en el lápice difunden ya hacia el colióptilo o hacia la parte que sería el tallo y generan el crecimiento de las células ¿cierto? porque para que si el colióptilo está así para que se pueda doblar estas células de acá tienen que crecer y digo crecer en tamaño no crecer de división de números de auxina o sea números de células sino que las células crecen en tamaño y permiten ¿cierto? que el colióptilo se doble ¿ya? pero eso es cuando no es el sol sino que es cuando tenían como una fuente de luz lateral o sea tenías un lado del colióptilo que estaba recibiendo luz y el otro lado no entonces es como como los girasoles una cosa similar ya perfecto alguien más de hecho era la misma duda que tenía el Luca entonces no se gira como por algún fototropismo sino que las células son las que están creciendo y como que se se ve doblado o sea en el fondo si es un fototropismo porque es porque crecen hacia la luz que es en el en el fondo lo que significa fototropismo pero lo que se está tratando de explicar acá es que es por efecto de la auxina ¿cachai? o sea si en el fondo si es un si es un fototropismo pero es por efecto de la auxina ¿se entiende? sí gracias profesor ya entonces eso era bien rápidamente lo que son las auxinas y ahora vamos a ir a las citoquininas les mencionaba las citoquininas son otra de las hormonas que más utilizamos en el cultivo in vitro y como como podemos ver o patentemente como o el efecto que tiene la citoquinina es por ejemplo si nosotros ponemos una raíz en un medio de cultivo el típico medio de cultivo con agar sacarosa vitaminas etc ponemos una raíz al tiempo vamos a observar que esa raíz crece crece no en volumen como en el caso que hablábamos de las células que crecían en volumen por efecto de la auxina sino que crecen como efecto de las divisiones celulares ¿ya? por el contrario si ponemos solamente un tall un tallo sin la parte aérea de una planta solamente el tallo y las hojas en el mismo medio de cultivo primero si lo ponemos solo no va a pasar nada ya no va a crecer se va a mantener tal cual como está pero posteriormente si nosotros le agregamos auxinas ¿cierto? a este medio de crecimiento la planta va a generar va a generar raíces y solo una vez que la planta generó raíces va a crecer la parte aérea ¿se entiende? de nuevo si yo pongo la raíz sola en un medio de cultivo sin nada la raíz va a crecer producto de divisiones celulares si yo pongo solamente un tallo también en un medio olvídense un rato ahí de las auxinas en un medio de cultivo solo el tallo no va a crecer se va a mantener tal cual como está una vez yo le agrego auxinas al medio de cultivo y la planta genera una raíz una vez que se generó la raíz empezó a crecer el tallo entonces acá tenemos dos cosas primero tenemos de nuevo que hay algo en la raíz que permite las divisiones celulares y que permite el crecimiento del tallo porque el tallo no crece si es que no está en la raíz y también vemos el efecto de la auxina que es inducir en enraizamiento adventicio ya entonces después uno se pregunta ¿qué es ese algo que está en la raíz que permite que el tallo crezca? bueno obviamente son las citoquininas porque estamos hablando de las citoquininas la primera citoquinina descubierta en 1955 es la kinetina ya esa es su su estructura su estructura básica molecular y en 1974 encontraron que la ceatina que es otra otra citoquinina natural encontraron grandes cantidades en la leche de coco que es el endosperma del coco ya de hecho el endosperma o la leche de coco yo la puedo utilizar como medio de cultivo ya sin añadir prácticamente ningún tipo de hormona pero si alguna gente gelificante y ya tengo alguna respuesta en crecimiento y esa respuesta en crecimiento se debe a la ceatina que está presente en el endosperma del coco ¿cuál es su 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 función por lo tanto? es inducir divisiones celulares en callos en presencia de auxina esto es súper súper importante no lo hace sola promover la formación de raíces o yemas de tejidos de callos cuando se encuentran en proporciones adecuadas con la auxina de nuevo la auxina retrasarlas en esencia de hojas y promover la expansión de cotiledones o sea todo lo que sea crecimiento altas plazas de división las citoquininas están involucradas esto es bueno lo vimos en la primera clase también una de las o que es una de las formas de extraer la la citoquinina yo creo que recuerdan cuando hablábamos del plasmidotip que lo que lo que hacía era transferir esta parte que tenía genes de auxina y citoquinina ya se transferían a la planta y la planta debido a esos genes de auxina y citoquinina generaba este callo o esta masa de células indiferenciadas que aparte bueno esta masa tenía el ADN que se transfirió hacia la planta también tenía un gen para la síntesis de opinas y las opinas eran los compuestos nitrogenados que agrobacterium tumefacien lo utilizaba como alimento ¿ya? ¿qué es lo que pasa? si yo ahí dice el tejido el tumor puede ser curado entre comillas de la bacteria por incubación a 42 grados Celsius o sea si yo tomo este tumor y lo incubo a 42 grados Celsius lo que hago es matar la matar la la bacteria que infectó la planta pero así todo este tumor o este callo que básicamente es un callo puede seguir creciendo indefinidamente en ausencias de hormonas o sea en ausencias de hormonas en el medio de cultivo pero ¿por qué puede crecer indefinidamente? porque sus células ya tienen la presencia de auxinas y citoquininas y bueno esto era lo que pasamos la clase pasada que cuáles son los genes que transfería que se transfería al del plásmido la isopentenil adenina para la síntesis de citoquinina un gen para la conversión de triptófano a ácido índole acético que es la principal auxina natural y para la síntesis de opinas que servían como alimento para las bacterias entonces cuando cuando veíamos el esa la diapositiva de las citoquininas de que la raíz tenía algo o las citoquininas que inducían el crecimiento en el tallo nosotros ya decimos que el transporte de la citoquinina es a través del silema pero es hacia el tallo o sea es al revés que las auxinas ya las auxinas van hacia abajo las citoquininas van hacia arriba totalmente contrario este es un paper que nos demuestra cuál es el efecto que tienen las citoquininas en la morfogenia o en el desarrollo de la de la parte aérea ya y lo que lo que tienen lo que hay acá es un mutante ABCG14 este gen ABCG14 lo que lo que hace es ayuda en el transporte de la citoquinina entonces lo que tienen acá es un mutante que no está expresando ese gen o sea las citoquininas en este caso no están siendo transportadas desde la raíz hacia el type WT significa wild type o el tipo salvaje que sería una planta normal que no está no tiene ningún tipo de mutación estas son plantas de arabidopsis italiana la planta wild type o la planta normal crece cierto se desarrolla con normalmente ya con su parte aérea y su parte radicular cuando el gen no está activo este gen que es en parte el encargado de transportar la citoquinina desde la raíz hacia el tallo lo que pasa es que disminuye el crecimiento de la parte aérea de las plantas si se fijan acá que es lo mismo que está acá y es lo mismo que está acá ya y aumenta el crecimiento de la raíz ya porque en este caso como las citoquininas no están no están siendo transportadas hacia el tallo se acumulan en la raíz y aumentan la tasa de división de la raíz lo mismo una vez lo vemos acá y acá abajo luego tenemos lo mismo acá o sea tenemos wild type las plantas normales que no están siendo que no fueron mutadas y las plantas a las plantas que les falta este gen MOC son las plantas normales que no tienen ningún tipo de tratamiento de nuevo una planta normal y la planta que tiene esta deficiencia en el crecimiento de las partes aéreas y acá estos dos recuerdos que están acá abajo es que dice TZ es un tratamiento con c-atina o sea con una citoquinina y acá lo que vemos es que la planta mutante que no tiene el transportador de la citoquinina lo que hace es revertir este fenotipo ya o sea hace que se parezca a un a un fenotipo normal o a una planta normal que no ha sido mutada esto nos dice o nos indica que este gen que es el encargado de transportar las citoquininas desde las raíces hacia el tallo es necesario para el adecuado crecimiento de la parte aérea de las plantas ya no les voy a subir este paper porque es un poco es súper molecular y en realidad en el fondo lo que dice que no es lo más antihigente para este curso porque este curso queremos ver cómo utilizamos las citoquininas para el cultivo in vitro pero si después alguien lo quiere leer me lo puede pedir y yo se lo voy a mandar lo mismo acá o similar que es lo que tenemos acá tenemos las plantas injertadas ya que eso vamos a en otra clase específica vamos a ver el tema de los injertos y para qué son útiles desde el punto de vista productivo se utilizan en frutales etcétera súper súper útiles cuando queremos probar procesos metabólicos en este caso el transporte de las citoquininas desde la raíz a la parte de ahí entonces tenemos la parte de arriba que es la púa o en inglés lo van a encontrar como opción y la parte de abajo de las plantas que es el patrón o que en inglés lo van a encontrar como rootstock que es lo que hay acá una planta cuya púa tiene el mutante y cuyo patrón tiene la planta normal esta es la planta normal púa y patrón esta es la planta la púa es una planta normal y el mutante está en el patrón y acá el patrón y la púa son la planta en este caso en este que está acá y en este que está acá el desarrollo de la parte aérea de las plantas es súper pobre o sea es mucho más bajo que lo que veríamos acá que es una planta normal acá por el contrario cuando tenemos el patrón como una planta wild type o no mutada también tenemos una planta normal estos cuatro que están acá son los mismos cuatro que están acá pero vistos desde otra perspectiva pero es exactamente lo mismo entonces ¿qué es lo que nos importa? o ¿qué es lo que vemos acá? es que cuando este patrón es el que el que tiene la mutación o sea la parte radicular de la planta injertada ahí vemos este fenotipo anormal o sea plantas que no se desarrollan en su parte aérea esto también nos dice que es necesario para el correcto desarrollo de las plantas en su parte aérea es necesario que la citoquinina sea transportada desde la raíz hacia el tallo ¿ya? esto está en el mismo periodo esto es básicamente lo mismo acá tenemos el mismo sistema WUS vemos que está gran parte expresado en la raíz ¿ya? y en los haces vasculares y es lo mismo que está acá y lo mismo que está acá o sea el nivel de expresión relativa de este gen que es el encargado de transportar en la citoquinina es mucho mayor en la raíz que en el tallo ¿ya? y este es uno de los principales efectos que tiene la citoquinina en las plantas o a nivel celular que es la correcta progresión del ciclo celular o la división celular básicamente ¿ya? en estas etapas del ciclo celular al final de la fase mitótica y en la fase G1 y al final de la fase S es cuando se encuentran mayor concentración de seatina que también es una citoquinina natural muy brevemente lo que lo que hace la citoquinina es activar la CDC2 ¿ya? que están encargadas del ciclo celular o de la correcta progresión del ciclo celular para que ocurra la división celular ¿cómo actúan las citoquininas activando esta enzima a través de la CDC 25-like fosfatasa o sea creo que nos importa acá que es una fosfatasa lo que hace es eliminar un grupo fosfato que mantiene esta enzima inactiva una vez que esta esta enzima elimina el grupo fosfato de la CDC2 esta se activa y puede seguir normalmente el ciclo celular que lo que vemos acá es que la auxina también tiene un rol tiene un rol en activar la transcripción de este gen pero también vemos que la auxina sin la sin la citoquinina presente no tiene ningún efecto sobre el ciclo celular entonces una vez más vemos que las auxinas siempre actúan frente a las citoquininas o a otras hormonas sino que nunca actúan solas llevamos 45 minutos ¿quieren un descanso? hasta ¿entienden? o está muy está está muy muy rápido si se entiende pero hay que poner harta atención vamos a seguir con la segunda parte de la clase voy a compartir entonces ¿le puedo hacer una pregunta? sí diga ¿cómo se explica el uso de las auxinas como radiador químico? ¿cómo se explica qué? el uso de las auxinas como un radiador químico ¿como radiador químico? así como nervicía dices tú no porque yo tenía un profesor que él decía que en más sano él utilizaba el ácido endol acético y el butírico como radiador químico y él decía que le funcionaba súper bien ya entonces lo que hemos visto hasta ahora es los efectos que las hormonas tienen casi a nivel celular y morfogenético a nivel de planta completa pero ahora vamos a ver ya en concreto cómo las podemos utilizar para el cultivo in vitro y también para otro tipo de procesos como enraizamiento acá solo como modo de visualización lo que se tiene es una planta check que es una planta control y una planta con una mayor concentración de ácido endolbutírico y lo que se ve es básicamente una planta con una menor proliferación de yemas laterales entonces en comparación con esta se ve una planta mucho más frondosa y esto básicamente por el efecto de la inhibición de yemas laterales que tienen las auxinas la citoquinina tiene el efecto contrario tiene como el efecto de el crecimiento y de altas tasas de división en la parte aérea por lo tanto se ve una planta con mucho más desarrollo de las yemas axilares esto es también está en relación a la a la a la a la citoquinina y su desarrollo de las de las partes aéreas lo que hay acá es esta este mutante que tiene una subproducción de de auxina de citoquinina perdón no me acuerdo en el paper exactamente cuál era el gen que estaba mutado acá que tenía una subproducción de auxina y estos dos que están acá ROG2 y ROG3 son mutantes que se produjeron para revertir este fenotipo y ROG2 y ROG3 son proteínas transmembranas que lo que permiten es el transporte de la citoquinina y se ve que son capaces de revertir este fenotipo mutante o sea de aumentar el desarrollo de la parte aérea y que es lo mismo que vemos también en este panel de acá y en este panel acá abajo pero también lo que yo les quería mostrar es que las citoquininas también tienen un efecto en la floración y principalmente tiene un efecto en el desarrollo de bueno acá está medido a través del contenido de clorofila pero lo que tienen en donde tienen un efecto las citoquininas es en la en el desarrollo de los cloroplastos que es donde está la clorofila ¿cierto? en el mutante que tiene una subproducción de citoquinina la el contenido clorofila es mucho menor en comparación con el con el la planta normal o la planta no mutada y en este caso estos estos dos mutantes que como les dije se produjeron para revertir la subproducción de citoquinina pudieron revertir y se aumentó de hecho mucho más que la planta control el contenido de clorofila lo mismo en la elongación de raíces la la citoquinina promueve el desarrollo radicular pero visto desde el punto de la división celular pero acá está medido como la elongación de raíces y o sea cuando no perdón me equivoqué la la citoquinina promueve el desarrollo de la parte aérea entonces cuando no está siendo transportada hacia la parte aérea se acumula y genera una mayor producción de raíces que esto también de nuevo o del largo de raíz que esto también es revertido o fue revertido por estos mutantes ya estos mutantes lo que hace generalmente cuando uno piensa en mutantes es porque le falta algo o tiene algo menos que es el caso de este CKX1 Ox pero en este caso de los mutantes ROG2 y ROG3 lo que tienen es una sobreproducción de unas proteínas que se llaman AHK2 que se encuentran en la membrana plasmática de las células y están involucradas en el metabolismo de citoquinina de de nuevo este paper no se lo voy a subir porque es súper molecular y es para ver principalmente el efecto que tienen las citoquininas en el desarrollo de las plantas pero si alguien lo quiere leer me lo puede pedir entonces tenemos que las auxinas y las citoquininas no actúan o casi nunca nosotros las utilizamos solas sino que actúan en conjunto por una parte tenemos las auxinas que se sintetizan en el ápice y se transportan de manera polar o vacipétalo o de forma vacipétala y tienen un efecto en mantener la dominancia pical el enraizamiento al lenticio y crecimiento celular por el contrario las citoquininas se sintetizan acá en la raíz y se transforman de forma acropétalo o sea o acropétala hacia la al revés que las auxinas y tienen un efecto en el desarrollo de yemas en el ciclo celular y en la división celular entonces podemos decir que las auxinas y las citoquininas tienen un efecto contrario y también tienen un transporte contrario pero son complementarias ya o sea no podemos tener solamente citoquininas o solamente auxinas desde el punto de vista natural ya o sea de lo que pasa en una planta naturalmente algunos ensayos por ejemplo lo que se ha hecho es en plantas decapitadas ya o sea perdón en planta en una planta normal donde tendríamos en el lápice una producción de auxina que mantiene dormante las yemas cierto una vez que son decapitadas que eso ya lo habíamos visto esto induce el crecimiento de yemas y esto también es promovido por la citoquinina o sea tenemos la auxina que está que ya no está inhibiendo el crecimiento de las yemas y tenemos las si tenemos la citoquinina que está activando estas yemas axilares ya entonces acá dice perdón tenemos funciones contrarias pero complementarias o sea las necesitamos a las dos ahora desde el punto de vista de in vitro nos imaginamos que tenemos un callo ya hemos hablado dicho que un callo es una masa de células indiferenciada si este callo nosotros le agregamos auxina y citoquinina en una proporción uno es a uno o sea la misma proporción de ambas hormonas vamos a seguir teniendo una proliferación del callo que es más menos lo que pasaba con el callo de acrobacterium tumefacia cierto que se mantenía como un callo y se dividía como callo porque había transferido los genes de la auxina y la citoquinina si yo tengo a este mismo callo a mi masa de células indiferenciadas le aplico citoquinina en una proporción uno es a cinco o sea una mayor proporción de citoquinina lo que voy a formar son tallos cierto o lo que le llamamos más técnicamente caulogénesis después bueno esta es otra forma de generar raíces ahí tenemos un callo en un medio con una baja concentración de nutrientes ya que esa es otra forma también de producir raíces porque las raíces cuando tienen o muchas veces cuando tienen baja o bajo contenido de nutrientes aumenta el crecimiento precisamente para buscar nutrientes y por el contrario si este callo si nosotros tenemos ahora le agregamos una proporción de auxina citoquinina cinco esa uno o sea mayor concentración de auxina que de citoquinina lo que vamos a inducir es risogénesis o la formación de raíces y esto que es básico para el cultivo in vitro es lo que se utiliza cuando necesitamos formar algún o necesitamos recurrir a alguna vía organogénica jugar con las distintas proporciones de auxinas y citoquininas para producir ya sea un callo ya sea tallo o en este caso raíces y esto es básicamente lo mismo que tenemos acá bueno acá se partió desde hoja ya la mayor concentración de de citoquinina esto es benziladenina si mal no recuerdo que es una citoquinina sintética ya no es natural va a generar la formación de de una parte aérea acá concentraciones de de los de ambos de ambas hormonas citoquinina y auxina va a generar una concentración o sea una formación de callo y una mayor concentración de auxina que esto es ácido nastalena acético que creo que también es una auxina sintética va a generar a partir de la hoja va a generar directamente raíces ya este es el control o con lo que recuerden que esto lo llamamos el explanto que es con lo que se inició nuestro cultivo in vitro lo iniciamos con hoja y pudimos generar distintas vías morfogenéticas ya sea a tallo callo o raíces dependiendo de las distintas proporciones de de auxina o citoquinina que se están usando lo otro es obviamente bueno auxinas y citoquininas hay muchas ya hay muchas naturales y hay muchas sintéticas y también cuando uno trata de establecer un protocolo ya para X vía morfogenética aparte de probar concentraciones de las hormonas también se pueden probar distintos tipos de hormonas porque distintos tipos de hormonas también tienen distintos efectos ya y acá este paper sí que se los voy a subir que es ellos trataron de generar un protocolo in vitro para la regeneración de tapsia gargánica vía organogénesis directa esto es clave directa significa que ellos no quieren una formación de callos influencia de auxinas y citoquininas o sea qué proporción de auxina y citoquininas o qué auxina y citoquininas vamos a utilizar para una organogénesis insisto directa o sea que no tiene formación de callos esta es esta es la planta tapsia gargánica yo les mencionaba la clase pasada que en general estos estudios que prueban un protocolo de propagación in vitro en la especie de que sea uno siempre tiene que tratar de justificar por qué por qué voy a producir esta planta in vitro en vez de producirla por medios convencionales yo les contaba que el cultivo in vitro en sí es súper caro es mucho más caro que producir una planta por medios convencionales entonces siempre tiene que haber alguna razón o sea porque no la puedo producir de forma natural porque no enraiza de forma no in vitro por ejemplo hay algunas especies que están en peligro de extinción muy muy graves entonces y sus semillas no germinan etcétera etcétera esto también es una forma de mantener alguna de estas especies pero insisto siempre tiene que haber una razón de por qué la vamos a producir in vitro y ellos dicen que esta especie tiene un alto valor porque produce un compuesto que se llama Tapsigardina que es una droga que se utiliza contra el cáncer de próstata y van a utilizar el cultivo in vitro para la para la extracción de este compuesto o sea ellos pretenden masificar las plantas ¿cierto? muchas 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 plantas para extraer este compuesto Tapsigardina y acá dicen ellos quieren evitar la organogénesis indirecta o sea quieren evitar la formación de callo ¿por qué? por algo que se llama variación sumacronal yo les contaba y acá es como es como que se cae un poco todo lo que uno pensaba o todo lo que les he dicho del cultivo in vitro que uno de sus principales objetivos es producir plantas clonales o sea plantas o individuos elite que tienen características deseables y que yo quiero producir clonar porque quiero mantener esas características que para mí son súper importantes y esa es la base ¿cierto? esa es la base de por qué se utiliza en parte del cultivo in vitro pero ahora nos aparece una cuestión que se llama variación sumacronal y que nos dice que efectivamente a lo largo del cultivo in vitro las especies sí pueden sufrir modificaciones genéticas lo que indica que ya no estoy produciendo clones sino que estoy produciendo plantas que no son iguales a mi planta objetivo o a mi individuo elite estas variaciones sumacronales las vamos a ver un poco más en detalle después específicamente lo que les puedo decir es que mientras más yo propago in vitro una planta o la subcultivo muchos cultivos sucesivos la mantengo mucho tiempo in vitro mayor probabilidad tengo de generar variación sumacronal también la formación de callo también induce mayor variación sumacronal que la organogénesis directa por eso cuando es muy importante mantener los clones evitamos la organogénesis indirecta y nos vamos por la organogénesis directa entonces ellos estas plantas las las tuvieron en invernadero como forma de yo les mencionaba que tener una planta antes de ingresar a cultivo in vitro tenerla en un invernadero evitaba un montón de problemas de contaminación después y ellos tuvieron dos tipos de explanto uno que fue la hoja y el pesiolo recuerden que el explanto es qué es lo que nosotros vamos a o con qué material nosotros vamos a iniciar nuestro cultivo in vitro le hicieron una sepsia 70% etanol 1% benomilo y 1% cloruro de sodio y lo utilizaron en medio mes 30 gramos por litro de sucrosa muy importante para que las plantas crezcan 8 gramos por litro de agar o sea un medio sólido ajustado en pH 5.8 acá entonces tenemos cuál es el objetivo ellos quieren saber cuáles son las concentraciones de auxina y citoquinina para la inducción directa de nuevo directa de tallo de esta especie o sea si queremos producir tallo eso es caulogénesis y primero ellos tuvieron un ciclo de inducción o un medio de inducción qué es lo que significa el medio de inducción es el medio con el que yo busco generar una respuesta en mi explanto o sea en este caso ellos buscan generar tallo directamente ese es mi medio de inducción el medio que yo voy a tener para generar no sé yo quiero generar un tallo quiero generar un caio y después se tiene un medio de proliferación que es una vez que tengo cierto la respuesta morfogénica que yo deseo cuál es el medio que a mí me va a servir para seguir proliferando y poder seguir subcultivando este paper todos los papers uno generalmente asume que como está publicado está excelente y está perfecto pero no es así y cada vez que ustedes lean algo sobre todo cuando lean un paper lo ideal es que lo lean con una desde un punto de vista como crítico y vean dónde están siendo súper coloquial dónde están las pifias o qué cosas ustedes habrían hecho diferentes y lo primero que yo habría o lo primero que yo me pregunto es si ellos no buscaban la formación de caio porque ellos querían organogénesis directa ¿por qué prueban proporciones iguales de auxina y de citoquinina? ¿ya? o sea si está requete establecido de que la misma proporción de una auxina y citoquinina se utiliza principalmente para formar un callo si yo no quiero formar un callo porque he probado eso punto número uno y lo otro es que ellos están probando acá una hormona que se llama 2,4 D que es una auxina sintética y que se utiliza principalmente para la formación de callo entonces ahí ya a mí este estudio ya no me gustó mucho pero se los pongo precisamente por eso para que ustedes traten de generar una crítica respecto a esto ¿por qué prueban una hormona 2,4 D que se sabe que se utiliza para la formación de callos si ellos no quieren formar callos? bueno de todas estas de todas estas combinaciones de hormonas y concentraciones que utilizaron se quedaron con estas dos como medio de inducción sorprendentemente son medios de cultivo que tienen una mayor proporción de citoquinina o sea que efectivamente va por martallo y después esas dos después las empezaron a subcultivar en medios de proliferación probaron estas distintas hormonas de nuevo aparece otra vez el 2,4 D que no sé para mí no tiene mucho sentido y después que tampoco lo entendí mucho probaron distintos tratamientos con acido índole acético acido nafta en el acético y acido índole butírico las tres auxinas ya a una concentración de un miligramo por litro para enraizar esa parte no la entendí muy bien del paper a lo mejor si ustedes después lo leen lo entienden mejor que yo y me explican porque ellos necesitan principalmente producir las plantas in vitro o lo que yo entendí para producir este compuesto secundario ya no no sabía necesariamente que ellos necesitan enraizar las plantas in vitro una opción para lo que usted dependiendo de lo que ustedes quieran producir es nunca enraizar una planta ya y producirla in vitro solamente para producir algún compuesto secundario eso también es una opción pensé que esa era la opción de ellos pero también probaron distintos tratamientos para enraizar in vitro y estos son los resultados que obtuvieron primero no no es sorprendente para nada es desarrollo de callo embriogénico o sea formaron callo que es lo que ellos no querían embriogénico es porque empezaron a diferenciarse del callo embriones embriones somáticos como este que está acá que es lo que les decía yo es un poco obvio porque están utilizando 2-4-D que es una hormona que se utiliza normalmente para la formación de callo embriogénico después este tratamiento sin auxina y con citoquinina 2 miligramos por litro de kinetina generó caulogénesis directa ya nos encuentro que la foto no hace mucho no le hace mucho favor porque igual se ve que en algún momento hubo formación de callo y que supongo que a partir de ahí se va a diferenciar un callo me imagino que que eso es lo que ellos estaban buscando acá dice explantos que se regeneraron como de forma directa un 24% en este tratamiento ya y de los cuales 0% generaron callo que era lo que ellos querían y después también tienen este tratamiento de cual el 42% generó organogénesis por la vía directa pero también tuvieron la formación de callo ya un 30% en este caso y un 28% en este caso pero esos son los tratamientos que ellos utilizaron ya para como medios de inducción que se llama para obtener una respuesta morfogénica y da la casualidad como les decía los dos tratamientos son tratamientos que tienen una mayor proporción de citoquinina que es lo que uno utilizaría si lo que yo quiero formar un tallo y después tienen que este tratamiento produjo callo con estas características este es el largo del tallo el porcentaje de formación de callo y la ocurrencia de tallos hiperhídricos recuerden la hiperhidricidad era estas características morfológicas que formaban las plantas in vitro que parecían de vidrio y que son características morfológicas súper pobres para poder sacarlas fuera entonces por ejemplo este 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 tratamiento que está acá al final si yo tengo un 40% de de mi material que es hiperhídrico significa probablemente que ese 40% de las plantas cuando yo las saque en condiciones de nitro se van a morir y este tratamiento también es otro de los tratamientos que ellos seleccionaron como los mejores porque se produjeron una mayor cantidad de 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 tallo cierto 8 y 6 esos son por por explante o sea eso significa que del explante que ellos pusieron por ejemplo de la hoja en este tratamiento salieron 6 tallos o sea 1 2 3 4 5 y 6 eso significa ya y que obviamente cuando yo lo subcultive cada uno de estos 6 tallos que salió de mi explanto va a ser una planta individual o tiene la potencialidad para ser una planta individual y estos son los mejores tratamientos porque tuvieron una muy baja un muy bajo porcentaje de formación de callo ya después ellos muestran no creo que no dicen cuál es el mejor tratamiento para enraizar pero muestran esta planta como ya una planta generada in vitro que está en condiciones ex vitro cierto está en su macetero con su sustrato que insisto tampoco es una foto que les haga mucho mucho honor a lo que ellos hicieron y uno se pregunta bueno ellos cumplieron con el objetivo de su estudio sí cumplieron con el objetivo porque su objetivo era generar tratamiento de cultivo in vitro tratamientos hormonales que le permitieran obtener caulogénesis directa o sea sin la formación de callo eso básicamente y esa es hasta acá llegó la clase por ahora a no ser que tengan consultas conmigo